La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el día de hoy ha sido posible el regreso de 9.768 con nacionales a México, quienes permanecían varados en el exterior a causa del cierre de espacios aéreos en diversas partes del mundo. De acuerdo con una tabla que a diario difunde la Cancillería, se tiene el registro de que cuatro mexicanos regresaron de Uganda y tres de Vietnam. De igual forma, dos con nacionales pudieron retornar al país provenientes de India. La Secretaría de Relaciones Exteriores estima que en diversos países aún permanecen 2.743 mexicanos varados. La Cancillería informó que hace todo lo posible para gestionar con sus embajadas y consulados el regreso de los mexicanos. Sin embargo, aclaró que en buena parte depende de las restricciones aéreas decretadas por cada país.